Su noticiero Nueva Era le presenta las breves del día nacional. El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas Cifrián, dio a conocer que en este mes quedarán instaladas las comisiones donde participa la ciudadanía en los 32 estados del país, a fin de que se sumen al programa de prevención para revertir la inseguridad en sus comunidades. Entrevistado en el Senado de la República, el funcionario federal afirmó que estamos convocando de manera amplia a los ciudadanos para que participen en este programa, para revertir las condiciones, sobre todo las condiciones sociales que tenemos en las zonas más violentas del país. Dejo en claro que la participación de los ciudadanos es indispensable para recuperar la tranquilidad, pero siempre en el marco de la ley, en relación al surgimiento cada vez mayor en el país de policías comunitarias. El presidente Enrique Peña Nieto, al presentar el programa de seguro de vida para jefas de familia, el cual beneficiará a 1.7 millones de jefas de familia solas, aseguró que este esquema favorecerá a los hijos de este sector poblacional desde su nacimiento hasta sus 23 años de vida. Acompañado de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y de la directora del DIF Nacional, Angélica Rivera, el jefe de la nación dijo que se destinarán 400 millones de pesos para mujeres solas en condición de pobreza, lo que es un acto de justicia social internacional. En la tercera votación fue electo al nuevo papa que sustituye a Benedicto XVI. El nuevo pontífice es Jorge Mario Bergoglio, de 76 años de edad y de nacionalidad argentina, y asumirá el nombre de Francisco I. El papa Jorge Mario Bergoglio tendrá la difícil tarea de unificar a la Iglesia Católica en todo el mundo, enfrentar la polémica de casos de pederastía, abordar el tema del celibato, de las nuevas tecnologías para una mejor y mayor comunicación con los feligreses. La FAO informó que podría aprobar una forma nueva, más rápida y más precisa de medir el hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo. Como Sundaram, subdirector general de la FAO, comentó, este método innovador será una herramienta esencial para los gobiernos, la sociedad civil y otras organizaciones nacionales e internacionales en la lucha contra el hambre. Finanzas. Para la primera mitad de 2013, la empresa global de soluciones de capital humana Manpower previó la creación de unos 400.000 nuevos empleos formales en México. Mónica Flores, directora general de Manpower Group Latinoamérica, consideró prematuro hablar de un número de nuevos empleos derivados de la reforma laboral recién aprobada, porque la creación de plazas depende de una serie de mecanismos o situaciones que también presionan la disminución de la informalidad, la evasión y la ilusión. Deportes. Panamá, Canadá y Martínica serán los rivales de la selección mexicana dentro del grupo A de la Copa Oro, que arrancará el próximo sábado 7 de julio, según lo anunció CONCACAF. Panamá. Panamá. En caso de que México clasifique como primer lugar de su grupo, disputaría los cuartos de final el 20 de julio en la Georgia Dome de Atlante ante el tercer puesto de los grupos B o C. Panamá. Panamá.